Tenemos con nosotros este producto de Revlon, es un iluminador en crema, lo aplicamos antes del maquillaje también y lo podemos difuminar con los dedos, esta es su presentación, vienen cuatro colores en cada paleta y lo tienen disponible aquí en dos colores, de acuerdo, viene así con su esponjita y esta es su presentación, así viene empacada cuando se va para el cliente Gracias 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 Gracias